Vamos con los deportes, hoy les hablamos de Balonmano, victoria cómoda para el club almoradidense que se mantiene en la parte alta de la tabla clasificatoria. El pabellón municipal de Almoradí, Venancio Costa, albergó el pasado fin de semana el encuentro correspondiente a la categoría de Liga Nacional 2 del conjunto del club Balonmano Almoradí. En esta ocasión los de Silvio Martínez se enfrentaban al conjunto del Lars de Poblé Benicarlo, un encuentro que se puso de cara de los anfitriones cuando ya en el minuto 5 con un claro marcador de 5-0 se marchaban en el electrónico. Al descanso la superioridad de los anfitriones seguía reflejándose con un 12-17. La segunda parte fue un calco de la primera superioridad, sobre todo en defensa y en ataque, del conjunto del Balonmano Almoradí que les llevó a la finalización de la contienda con un claro 28-14, doblando en el electrónico el marcador anfitrión al visitante. El conjunto del Balonmano Almoradí continúa líder de la categoría con 31 puntos pensando ya en la próxima jornada en la que se desplazará a la cancha del Pilar de Valencia. Al finalizar la contienda nos daba su opinión y valoración del encuentro el técnico Silvio Martínez. Buenas tardes Silvio, enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Estos partidos son un poquito trampa, conociéndote también a ti, no ha habido relajación ninguna, allí ya caíste derrotado en la única derrota de la temporada y no había momento de relajación. Ya estábamos avisados de lo que nos pasó allí, allí dimos descanso a algunos jugadores, había un par de lesionados y tuvimos el partido tonto del año y nos ganaron. Y nos hicieron incluso 32 goles, que ha sido uno de los equipos que más goles nos ha hecho. Entonces lo que no podíamos hacer hoy era salir igual. En el primer tiempo hemos salido muy relajados, muy blanditos, pensando que todo estaba hecho. En el descanso hemos cambiado un par de cosas y hemos tratado de cambiar la actitud y al final los chavales han funcionado, han podido debutar muchos juveniles, que también les hace falta empezar a entrar dinámica de trabajo de nacional y bien, la verdad es que estamos contentos. Ahora, seguir el próximo encuentro, pero ya en la próxima jornada se enfrenta el Castellón con el Pilar, jornada clave. También vosotros ahí estáis también, contra el Quito clasificado y esperando la vigésima primera, digamos, contra el Castellón, el duelo ahí. Nosotros la semana que viene hay un Castellón-Florida, que son segundo o tercero, y luego nosotros estamos primero contra cuarto contra el Pilar de Valencia, que ahí en teoría nos vamos a dejar. Si nosotros sacamos el partido y a ver quién se deja los puntos, pues vamos a empezar a coger un poco de aire. Pero esto va a ser muy complicado. Tenemos que ir a Florida, que es un equipo de superior categoría. Tenemos que ir a Castellón, tiene que venir Agustinos. Tenemos que ir al Pilar de Valencia. El Pilar de Valencia aquí, os recuerdo que nos costó muchísimo. Entonces, hay que sacar aún alguno más. Y luego no pinchar en campos que no podemos. Nos dejamos un punto también aquí contra Torrellano. La semana pasada ganamos de uno en Torrellano. Es que es complicada esta categoría. Ahí estáis, ahí estáis líderes y ya nos ponéis con 31 puntos, si no recuerdo mal, a falta de siete jornadas. Sí, bueno, tenemos un partido menos también. Lo que pasa es que contra un rival directo. Pero bueno, vamos a ver si llegamos vivos a las cinco últimas jornadas y nos respetan las lesiones. Hoy, de los jugadores que más minutos están disputando, no he podido contar con cuatro. Hemos tenido que llamar al segundo equipo e incluso a juveniles. Entonces, a ver cómo se nos hace de larga. Si somos capaces de aguantar arriba, pues estaremos en fase de ascenso. Vamos a tratar de ganar la liga este año. El año pasado jugamos la fase como segundo, como subcampeones. Este año vamos a tratar de jugarla como campeones, a ver cómo nos va.